A pesar de no contar con 100 publicaciones indexadas en rankings científicos como Scopus, el rector de la Universidad Andina, Enrique Yala Mora, afirmó que no se acogió el aumento de sueldo establecido en el Decreto Presidencial 247 de febrero de 2014. Las razones dadas por el catedrático fueron estas. ¿Por qué no me subí? Porque me parecía un abuso. Quiero decirles, yo tengo todas las condiciones para cubrir cualquier estándar internacional. Sin embargo, esta acción de desprendimiento no ocurrió al momento de acogerse a la disposición general del Consejo de Educación Superior, que establece que cuando un jubilado reingrese al sistema educativo, lo haga bajo la modalidad contractual de servicios civiles, esto es, facturando. Una persona que está jubilada no puede volver a trabajar en la universidad en relación de dependencia. No porque a mí se me haya ocurrido, sino por disposición de la ley y por disposición del SES. Pero justamente esta ambigüedad entre acogerse a una normativa por supuesta voluntad y no acogerse a otra es lo que llamó la atención del presidente Rafael Correa, para quien por un principio ético existían opciones para que tras la jubilación de Enrique y Ana Mora se reduzca sus ingresos, los que según el primer manatario son pagados con recursos del Estado. Si hubiera jubilado, cuando dejaba el rectorado y hubiera cotizado, hubiera seguido cotizando al 10, o si se jubilaba, seguía en la nómina y recibía 40% menos de la pensión. Desde Cuenca, el analista y editorialista Eliezer Cárdenas considera que en este tipo de casos hay que predicar con el ejemplo. Ahí depende ya un poco el espíritu de sacrificio y desprendimiento, ¿no? Es decir, si yo no necesito ganar 10 mil dólares, ¿por qué voy a ganar 10 mil, no? Puedo bajarme a 7. Cárdenas respeta las prebendas legítimamente obtenidas por los rectores universitarios. No obstante, considera la importancia de plantearse un interrogante. ¿Cuán ético es el que se perciba sueldos abultados o remuneraciones o pensiones abultadas frente a una mayoría, no? Según el gobierno nacional, los ingresos de Enrique y Ana Mora bordeaba los 12 mil dólares sin tomar en cuenta su pensión por jubilación por 2 mil dólares adicionales. El ex-rector de Nandina insiste en que el mensual más alto que recibió durante los 18 años del frente de la institución solo superó los 9 mil 300 dólares.